¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Sin duda alguna, la OEA de Luis Almagro, el secretario general de este organismo, fue por algún momento una especie de villano, criticado por una visita que hiciera el propio Luis Almagro a Bolivia, en lo que muchos interpretaron fue un espaldarazo para Evo Morales y el tema de la reelección. En contraste, después la misma organización, con una auditoría a las elecciones, se convierte para muchos en la figura central, el héroe o la heroína de lo que muchos suponían y denunciaban como un fraude, que la misma organización de Estados Americanos con su auditoría viene a asentar. Y después, las palabras de este hombre, del que muchos dudaban en Bolivia, Luis Almagro, que de una vez más confirma, ahí en el pleno de la OEA, que lo que ocurrió en Bolivia fue un fraude. ¿Cómo cambian las cosas? De villano a héroe, o tal vez para muchos, aún no, alcanzó el título. Lo cierto es que un papel importante y fundamental en la historia moderna, en la historia actual de Bolivia, lo ha jugado Luis Almagro y la OEA. Esta es una entrevista que le hice precisamente al secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre todo lo ocurrido en Bolivia. Así que le pido que a partir de este momento, me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU ALMAGRO BOL. CONCLU ALMAGRO BOL, ALMAGRO BOL, Bolivia. Esa es la etiqueta que vamos a utilizar esta noche. CONCLU ALMAGRO BOL, sus comentarios, por favor, con esta etiqueta. A mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Iniciamos entonces, y juzgue, saque sus conclusiones. ¿Qué es para usted? Luis Almagro y la OEA. Comenzamos. Le doy la bienvenida y, por supuesto, agradezco, me acompañe al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que está esta noche con nosotros. En conclusiones, secretario, muchas gracias de nueva cuenta por su tiempo. Bienvenido, como siempre. He encantado de estar con ustedes y un placer de tener esta entrevista que es muy importante para nosotros llegar a tu audiencia. Gracias. Es usted muy amable, muy importante para nosotros y para nuestra audiencia que nos acompañe. Oiga, déjeme entrar de lleno con un tema que, sin duda alguna, pues, generó mucha polémica y después hubo muchas dudas. Estoy hablándole de Bolivia, de una visita que realizó usted en mayo de este año a Bolivia. La OEA fue interpretado por muchos como un espaldarazo para la reelección de Evo Morales. Sin embargo, bueno, ahora la OEA tuvo un papel muy importante con el tema de la auditoría. Y yo le pregunto, ¿usted cree o interpreta esto como una reivindicación con el resultado de la auditoría ante los bolivianos que después de esa visita que tuvo usted dudaban de la capacidad de la OEA? No solamente durante la elección, sino también en la auditoría. Incluso había voces que decían, no queremos la auditoría de la OEA, pues, por esta visita que habría hecho. ¿Siente usted que hay una reivindicación tanto de la OEA como de Luis Almagro entre los bolivianos? Siempre lo que tenemos por ofrecer desde la Organización de Estados Americanos, desde la Secretaría General, los órganos políticos, es la seriedad del trabajo de la organización para asumir la agenda regional. En este caso, en Bolivia, fue un proceso que comenzó con esa visita del mayo, cuando firmamos los acuerdos que permitieron la instalación de la misión de observación electoral, a partir de así, y cómo hemos trabajado el tema electoral, la integralidad de ese proceso electoral durante todo este tiempo. Son procesos evolutivos. En la política no hay fórmulas mágicas. Simplemente vamos haciendo un trabajo de acumulación política, de confianza, y vamos, obviamente, apuntando a generar las condiciones que nos permitan dar certezas. Eso es lo que necesitan los pueblos. El pueblo boliviano, en este caso, necesitaba certeza respecto a su proceso electoral. Y, definitivamente, la Organización de Estados Americanos, las capacidades que tiene la misma para observar esos procesos, iban a hacer la diferencia en cuanto al resultado y en cuanto a cómo ese resultado iba a ser visto. Por lo tanto, desde el comienzo de las negociaciones hasta el informe final de la auditoría que saldrá en estos días, más el acompañamiento al próximo proceso electoral, es toda una secuencia de gestiones, de negociaciones y de trabajo, que apunta justamente a respetar la voluntad del pueblo boliviano, que fue desde nuestra perspectiva lo que nos interesaba desde el comienzo. Secretario, ¿usted se arrepiente de haber realizado esa visita en mayo al expresidente Evo Morales? Digo, por toda la controversia que trajo después y para el tema de la OEA en Bolivia, convertirse también en una especie de descrédito, por decirlo así. ¿Se arrepiente de haberlo hecho o lo haría de nuevo? Lo tendría que hacer de nuevo. Como dije, o sea, sin esos eslabones fundamentales en este proceso, no hubiéramos llegado nunca a tener la posibilidad de culminar nuestro trabajo con el informe de la misión de observación electoral y con el informe preliminar de la auditoría, el informe final de la auditoría que saldrá en el próximo tiempo. O sea, todos estos trabajos son de acumulación política. Si quería alguno que empezáramos por el final, no iba a ser posible. O sea, que todo este proceso apuntaba a un objetivo claro, que en definitiva fue trabajado de esa manera, y era dar certeza a la gente. Y eso puede ser una satisfacción profesional, pero ya estamos enganchados en el siguiente proceso, y por lo tanto tendremos que seguir trabajando. Sí, yo quiero dejar claro aquí, porque a muchos tal vez se les olvide, en este programa y con un servidor del secretario Luis Almagro, cuando le pregunté en su momento si la reelección en un derecho humano, el secretario Almagro me lo dijo aquí, para mí no es un derecho humano. No lo es. Para dejarlo claro, porque... Digo, nada más para... ¿Se acuerda, no? Sí, sí, sí lo recuerdo perfectamente. O sea, desde el punto de vista de la opinión del secretario general, no es un derecho humano, y nunca lo fue en mi conceptualización política y filosófica, y siempre lo hemos expresado de esa manera. Me gustaría definitivamente que esto sirva para que tengamos una opinión consultiva de la Corte Interamericana que erradique esa duda de una vez por todas, y que ya ese argumento no sea nunca más utilizado en el continente, porque los precedentes al respecto han sido muy negativos, y por lo tanto es hora de dar un paso adelante y que este tema quede resuelto. Si lo pudo hacer la Comisión de Venecia, nuestro pedido, es hora de que lo haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y salimos de este tema definitivamente, y ya no dependemos de ningún precedente para establecer la opinión institucional que corresponda. Es muy importante lo que menciona de la Corte Interamericana, porque muchos quedamos esperando a que hubiera una resolución por parte de la Corte. Nunca se dio en una situación que, bueno, usted ya conoce el resto de la historia, todo lo que ocurrió después de esto, a nivel interno entonces se valida que es un derecho humano. Yo le pregunto, Secretario Magro... Y ojalá que tengamos siempre también tribunales electorales que no permitan estas cosas, o sea, tribunales electorales que sean independientes que no permitan estas cosas, poderes legislativos que no las permitan, poderes judiciales que no las permitan, eso que no las permitan, eso es fundamental. Y verdaderamente en un punto crucial del fortalecimiento democrático del continente, esta es una de las cosas que tenemos que resolver de una forma definitiva. La Corte Interamericana tiene que hacerlo, pero en su momento no lo hizo. ¿Estuvo a la altura de las circunstancias? Porque a partir de eso es que vimos todo este desastre en Bolivia. Tal vez si la Corte Interamericana, digo, no hay hubieras, pero si la Corte Interamericana hubiera tomado una decisión, tal vez las cosas serían diferentes. ¿Cree que estuvo a la altura o le faltó? Mire, no vamos a mirar para atrás, y no vamos a juzgar el pasado, y sobre todo que este proceso ha logrado finalmente encausarse en una dinámica de democratización y de reinstitucionalización. Pero sí es importante que ocurra hacia el futuro, y que eso que hizo la Comisión de Venecia en su momento, y que podemos arguir que también lo debería haber hecho la Corte o la Comisión, sea hecho para el futuro. Eso es absolutamente necesario, y a esta altura es una responsabilidad insoslayable de la Corte Interamericana con los sistemas democráticos del continente. Completamente de acuerdo con usted, además, para poder cerrar de una vez esa puerta, como usted lo dice, hacia el interior de los países, es un mal precedente. Oiga, Evo Morales acusa a la OEA y a los militares de derrocarlo. A la OEA y a los militares, ¿no? ¿A qué atribuye usted la salida o la renuncia? Vamos a decir, la renuncia de Evo Morales. ¿A qué le atribuye usted? ¿A la presión de los militares? Efectivamente, a la presión de la OEA. ¿A qué cree usted que responde la renuncia de Evo Morales? Responde a haber quedado en evidencia las variables dolosas que fueron utilizadas durante la totalidad del proceso electoral. Y cuando las mismas quedan claramente probadas a partir del informe preliminar de la auditoría, él siente que ya había sido golpeado por el resultado electoral, es golpeado ante estas evidencias y se tiene que ir. Es algo, es una reacción muy natural. Hoy, unas semanas después, le puede echar la culpa a quien quiera. O sea, él sabe, yo lo sé, que él tuvo que renunciar porque simplemente la situación era insostenible después de haber probado esas maniobras dolosas de alteración del resultado electoral. Es algo que pasó ya en el continente antes. O sea, el caso de Fujimori es también muy claro al respecto. Comete un fraude electoral y se tiene que ir. Y no es el que le dice, por favor, renuncie, porque en realidad uno se tiene que ir solo en esos casos. Vamos a poner que el día 20 de marzo es mi reelección. Acá, bueno, la elección del secretario general de la OEA. Y vamos a poner que yo altero el resultado utilizando diversos artilugios. O una urna de votos con fondo doble, o agregando, sacando votos, o manipulando las actas, y me descubren. O sea, me tengo que ir corriendo. O sea, es una cuestión de responsabilidad política básica. Uno no puede tomar otra decisión que irse, que tener que asumir la responsabilidad de haber cometido un acto con esas características le implica a uno el descrédito absoluto desde el punto de vista político y tienen que abandonar las funciones para las que había sido elegido en su momento. No es cuando Fujimori se va. Tampoco no es que el golpe lo había dado Fujimori al realizar el fraude electoral, no lo da al que le dice renuncie. Obviamente que no. Y este caso es muy semejante. O sea, todas las instituciones tendrían que haberle dicho renuncie. El Congreso también, el Senado también, el Tribunal Constitucional también. Si el Tribunal Electoral, la Autoridad Electoral hubiera sido independiente también. Todo el mundo tendría que haberle señalado y como lo señalaba la sociedad civil y los demás partidos políticos. Era algo obvio que tenía que hacer. Y creo que era algo que él sentía también. Si usted ve la carta de renuncia de él, él no responsabiliza a los militares en esa ocasión. En la carta de renuncia, él habla de una presión cívico-policial. Pero la renuncia es la renuncia. O sea, en el golpe del 2002, Chávez estaba detenido, con guardias en la puerta, con fusiles, y no renunció. O sea, si él sentía que tenía razón y que verdaderamente su reputación estaba siendo difamada, no hubiera renunciado. Pero él sabía que el peso de la historia y el peso político se habían inclinado y que era la única salida posible. Pero Evo Morales no asume responsabilidad hasta el día de hoy. No asume responsabilidad. Continúa acusando al gobierno interino de Yanine Áñez. Y de ahí la pregunta. ¿Usted cree que Evo Morales decide renunciar porque hace un mea culpa? ¿O porque está huyendo, secretario Almagro? ¿Está huyendo de cualquier responsabilidad penal que pudiera enfrentar? Sí, porque, o sea, esta es investigación. O sea, hoy hay una responsabilidad política clara de Evo Morales que lo lleva a renunciar. También hay responsabilidades que tendrán que ser investigadas en su momento con respecto de apego al Estado de Derecho y a la Justicia por las cuales eventualmente esas responsabilidades penales, criminales a las que usted hace referencia pueden extenderse bastante más allá del Tribunal Supremo Electoral. Es claro que una vez que él tiene conocimiento de la situación por lo menos intenta encubrirla. O sea, ni que hablar otras acciones que trataron de validar ese resultado que lo favorecía. Entonces, hay una responsabilidad política muy clara al respecto. Pero hay también y debe ser investigada si la hay esas responsabilidades criminales a las que usted hace referencia. Y muy interesante el momento que se encuentra Bolivia la pregunta es en este gobierno interino de Yanine Áñez. ¿Se debe iniciar ya ese proceso? ¿Debería de iniciarse esta investigación de posibles hechos criminales y responsabilidades penales? ¿O cree usted que debería ser el nuevo gobierno que resulte de la próxima elección que se lleva a cabo en Bolivia? ¿Debe hacerse inmediato o esperar? Yo creo que primero es necesario la más plena autonomía del Poder Judicial y es necesario rescatar y trabajar institucionalmente para alcanzar niveles de la más plena independencia del Poder Judicial que no debe ser influido ni por este gobierno ni por el que viene ni por ninguno y estas investigaciones deberán hacerse con los criterios técnicos que se necesiten aplicar y determinando objetivamente las responsabilidades que han habido ¿no? No creo que sea una responsabilidad de ningún gobierno la responsabilidad del gobierno será simplemente asegurar la autonomía y la independencia del Poder Judicial para que esto sea investigado adecuadamente ¿Por qué Luis Almagro no habló con Evo Morales antes de presentar la auditoría sobre las elecciones bolivianas? ¿Y por qué? Porque Evo Morales le pidió a la OEA no publicarlo Es muy ofensivo para mí Es muy ofensivo que pensaran que yo iba a esconder ese informe por no sé cuánto tiempo más La salida de Evo Morales de Bolivia ¿fue lo mejor para Bolivia en este momento? ¿Qué cree usted? Creo creo que sí en el sentido de que él en ese marco que se está institucional en el que estaba el país que él que él saliera sin asumir las responsabilidades quizás no es la mejor situación pero Bolivia precisaba fundamentalmente estabilidad paz o pacificación precisaba un proceso de diálogo y de negociación que estuviera a lo menos contaminado por las variables políticas anteriores y que se pudiera trabajar un futuro en el cual las razones de polarización que habían llevado Bolivia o habían empujado Bolivia en la última década y media desaparecieran completamente entonces en definitiva su partida sí fue algo positivo para Bolivia en este sentido se va a México Evo Morales recibe el asilo y precisamente México junto a otros países critican fuertemente lo que ocurre en Bolivia aseguran prácticamente que es un golpe de estado o en el menor de los casos el quebrantamiento al orden constitucional que responde usted a aquellos que insisten en esto por supuesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y otros países que usted conoce muy bien como Venezuela Nicaragua incluso desde la propia Argentina el presidente electo Alberto Fernández siguen en esta misma línea de lo que dicen es un golpe de estado mire nosotros nos hemos expresado al respecto hemos sido claros al respecto hemos lo hemos reiterado al comienzo de esta entrevista en cada uno de los casos ha quedado claro que cuando hay una manipulación dolosa de un proceso electoral como este la responsabilidad política es tan clara que es aquel que el responsable último de la misma y los responsables en cadena tienen que dejar sus puestos porque ya han perdido completamente la confianza a la ciudadanía y la confianza a las instituciones eso es muy claro que es así después las elaboraciones respecto al golpe de estado es algo que ya Bolivia ha dado los pasos adelante de reinstitucionalización ya han habido negociaciones ya se han aprobado leyes que incluyen el nuevo cronograma electoral la posibilidad de nombrar las autoridades electorales o sea Bolivia ya está encaminada en ese proceso de reinstitucionalización el propio tribunal constitucional que a los que alguna gente le podía adjudicar ciertas afinidades con 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 el expresidente Evo Morales también fue claro al respecto entonces si hay determinados sectores políticos que más bien basados en razones ideológicas porque miden con una vara lo de Evo Morales y como medían con otra vara lo que había hecho Fujimori en su momento con su fraude electoral y son dobles estándares que no son no son admisibles bueno nosotros no podemos trabajarlos en esa dinámica ideológica de la organización tenemos que ser muy claros al respecto y como decía hoy dar las certezas jurídicas e institucionales que se necesitan y Bolivia está en ese camino bueno dejémoslo andar en ese camino está en sus procesos de diálogo y negociación dejémoslo recorrer ese camino han ido afirmando la institución a través de nueva legislación dejémoslo recorrer ese camino esas variables ideológicas también tendrían que haber dado vuelta la página y estar apoyando ese futuro de Bolivia ahora déjeme entrar un poquito en detalle porque Evo Morales asegura que cuando se tiene listo el resultado de la auditoría intentó contactarlo a usted que llamó y que no pudo que lo único que logró alcanzar fue hablar con Gonzalo Conque con Gonzalo que es parte de su equipo es su jefe de gabinete habla con Gonzalo Conque para pedirle precisamente que no se publique porque van a incendiar el país secretario Almagro es cierto lo intentó contactar porque no habló usted con Evo Morales qué pasa en este intercambio y por qué les pide por qué les pide fundamentado en qué que no publiquen el resultado de la auditoría mire esto en realidad la historia es bastante diferente a esa en primer lugar nosotros teníamos un comunicado listo ya desde el mediodía por el cual pedíamos nuevas elecciones era un comunicado de la secretaría general es el presidente Evo Morales quien señala que no podíamos sacar ese comunicado de esa forma porque resultaba una opinión política de la secretaría y por lo tanto obviamente nosotros necesitábamos este fundamentar ese párrafo con este la informe los informes técnicos correspondientes y eso fue exactamente lo que hicimos y se lo dimos con suficiente antelación y es cuando Evo Morales ve que esos resultados de la auditoría son absolutamente contundentes que quiere parar entonces ese informe preliminar de la auditoría y eso ya era inaceptable o sea una vez que este ese informe estaba este había tomado cuerpo y había sido este trasladado a la otra parte lo único que quedaba era hacerlo público una responsabilidad que este de tener la publicidad de ese informe a esa altura era un pedido absolutamente improcedente y no hubiera servido para pacificar Bolivia hubiera sido al contrario un detonador de mayores males para el país pero eso es muy claro que es así que responsabilidad me están pidiendo ilegal que asuma de detener ese informe de no hacerlo público o sea se los trasladamos con mucha antelación al presidente Evo Morales él pudo responder ese informe tuvo muchas horas para responder ese informe y no lo que quería era que detuviéramos su publicación eso era un pedido completamente improcedente y legítimo que definitivamente era inaceptable para la Secretaría General y no y no hablé simplemente porque estaba a la hora que llamó tres y media a la mañana cuatro yo estaba durmiendo y mi teléfono celular está siempre en silencio por lo tanto si él hubiera querido verdaderamente hablar conmigo tendría que haber llamado a la habitación del hotel donde por lo menos yo no tengo manera de poner el teléfono en silencio así que tenía o sea se pudo haber hecho ese esfuerzo si verdaderamente era pero era un pedido que verdaderamente si realmente me querían hacer ese pedido personalmente es muy ofensivo para mí es muy ofensivo que pensaran que yo iba a esconder ese informe por por no sé cuánto tiempo más o sea ¿cómo se puede pedir eso? no yo no lo entiendo también de ninguna forma lo único que me queda claro hasta ahora es que a las 3 y media o 4 de la mañana no le puedo llamar porque usted va a tener el teléfono en silencio no se va a enterar de que le estoy haciendo una llamada telefónica así que bueno si está en hotel habría que llamar al hotel para despertarlo y es entendible por supuesto es un hecho vaya muy anecdótico pero son las realidades no le quiso contestar el teléfono dice Evo Morales había sido un día muy intenso para mí y muy duro porque yo estaba visitando Bahamas la zona afectada por por los huracanes por el huracán Doria Isla Abaco Isla Gran Bahamas este y había visto mucho dolor humano este había sentido el dolor de los familiares de las víctimas el hecho de que las comunidades sentían la falta de las personas que habían desaparecido de cada casa sabía acá esta casa desaparecieron ocho de esta casa desaparecieron tres completamente las viviendas de las personas arrasadas los servicios arrasados había sido un día muy duro para mí en términos de sufrimiento humano y de eso que no todavía no tengo la capacidad de cortar de internalizar este ese sufrimiento y y bueno y este y y yo simplemente no yo no iba a ver el informe de la auditoría simplemente este necesitaba ese respaldo se había trasladado no íbamos a cambiar el informe y no íbamos a hacer a cometer un acto tan improcedente como ocultar ese informe de la opinión pública durante 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 más tiempo durante ningún tiempo hubiese sido hubiese sido un disparate completamente un disparate absoluto anti antietico inmoral que le puedo decir hay muchos calificativos oigan legal legítimo todos todos los calificativos ilegal exactamente de acuerdo con usted hay quienes en este sentido ya en el panorama regional, dicen que la OEA tiene un doble estándar para el manejo de las situaciones críticas por cómo se plantea o se expresa situaciones en países como Ecuador, como Chile, como Colombia, frente a situaciones como las de Bolivia, o Venezuela, o Nicaragua. ¿Qué responde usted a esto de dobles estándares en los que dicen prácticamente ir en contra de estos países alineados con el socialismo del siglo XXI y no así de los gobiernos, por ejemplo, de Iván Duque, de Sebastián Piñera, de Lenín Moreno? ¿Qué responde eso? Eso es algo completamente falso y también es una dimensión de crítica que tiene un fuerte componente ideológico y que es inadmisible. Esa misma gente cuando en otras ocasiones tampoco la ha obviado y ha omitido. Y muchos saben que he asumido responsabilidades políticas. Usted mencionó algunas al principio que me valieron mucha crítica de la derecha. El caso Bolivia es muy paradigmático en esto. O sea, hubo un momento determinados meses que fui criticado por la derecha o la oposición política del país y otros momentos como ahora que soy criticado por la izquierda del país. O sea, actuamos con ecuanimidad. Ponemos los principios sobre la mesa y nos apoyamos en informes técnicos contundentes. Ese es nuestro trabajo. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. No podemos entrar en estas disquisiciones y estos juegos ideológicos porque se nos enreda completamente la organización. Eso sería también algo que sería inadmisible de ningún punto de vista. Imagínese que todos mis posicionamientos estuvieran contaminados de ideología. No. A veces se ha enojado conmigo la derecha y a veces se ha enojado conmigo la izquierda. Y pueden repasar todos estos años de actuación y van a ver que han sido varias veces uno y varias veces los otros. Y en ese fuego cruzado lo único que podemos hacer es apegarnos a los principios y apegarnos a las investigaciones y a las conclusiones de los informes técnicos correspondientes. Y no contaminar con ninguna variable ideológica. Ni esos informes ni los principios. Al regresar, está Cuba y Venezuela detrás de la desestabilización de Chile, Colombia y Ecuador. ¿Qué dice Luis Almagro? El cubano de desestabilización del continente ha tenido décadas. Sobre Ecuador, sobre Chile, sobre Colombia, tal vez un poco en Perú, ha habido movimientos sociales muy importantes, desgraciadamente con actos de violencia y vandálicos de un nivel considerable, muy delicado, muy importante, con consecuencias dramáticas, trágicas. Y lo escuchó usted decir en algún momento que hay un patrón de desestabilización de Venezuela y Cuba en los países latinoamericanos. Decía usted mismo, primero en Colombia, después en Ecuador, ahora también en Chile. ¿Sostiene esto? ¿Cree que se trata precisamente de un plan de desestabilización de estos países para el resto de Latinoamérica? Mira, es muy claro. O sea, el patrón cubano de desestabilización del continente ha tenido décadas y ha actuado en diferentes maneras, utilizando diferentes instrumentos y variables democráticas han sido afectadas de muy diversas formas por ese país. La irradiación de desestabilización por parte de Venezuela es muy clara también. Y acá nos estamos enfrentando a patrones de violencia que son inadmisibles en primer lugar, pero son muy nuevos y con variables que definitivamente no tienen una correlación con acciones en el pasado semejantes. Tenemos que separar las dos cosas, ¿no? Porque hay protestas sociales legítimas. Las han habido siempre, las han habido estos cinco años y las han habido los 15 años anteriores. Y esas protestas sociales legítimas que tienen que ver con salarios, que tienen que ver con pensiones, que tienen que ver con sistemas de salud, que tienen que ver con sistemas educativos, han sido recurrentes y han sido permanentes en nuestro continente. Y eso es una lógica que sí debe ser atendida y que sí debe ser contemplada y que sí deben encanalizarse por los mecanismos de diálogo social correspondientes que permitan las soluciones, que permitan aliviar los niveles de pobreza en nuestros países y los niveles de desigualdad en nuestros países. Debajo de eso hay patrones de violencia que no son espontáneos, que son muy organizados. Y lo hemos visto por cómo atacan diferentes puntos en la ciudad, las características de la infraestructura atacada, las capacidades tecnológicas utilizadas para lograr esos resultados y esos atentados, los materiales que utilizan para alcanzar esos resultados de incendios o de destrucción, son muy claros y además con patrones del uso de los recursos humanos también de una manera muy eficiente y muy ordenada. Entonces, eso no es protesta espontánea. Y después, las condiciones políticas nuevas que van siendo inducidas a través de las redes, especialmente desde el exterior, tratando de interrumpir mandatos constitucionales o de desestabilizar la democracia o de generar incertidumbre en el funcionamiento del sistema democrático y del Estado de Derecho. Y por eso, o sea, nosotros hemos insistido, sí, el más pleno respeto a los derechos humanos. Dar respuesta de una forma clara a las demandas sociales, con los aumentos de salarios que correspondan, con los aumentos de pensiones que correspondan, con las reformas educativas que correspondan, con las reformas de salud que correspondan. Pero también hay una necesidad concomitante con esas ideas de asegurar el orden público, porque si no se asegura el orden público y prevalece la violencia, entonces ya los niveles de garantías se ven reducidos. Arroba soy Efe del Rincón en Twitter, arroba soy Efe del Rincón, y en Instagram Efe del Rincón. Estas son las cuentas que le ofrezco para comunicarnos. Oiga, muchísimas gracias por haberme acompañado y a todas aquellas personas que el día de hoy festejan, conmemoran el Día de Acción de Gracias. Mis mejores deseos, yo estoy agradecido con la vida, con ustedes, con mi familia y con mi equipo. Y con muchas cosas más, pero no me da tiempo porque me tengo que despedir. Feliz Día de Acción de Gracias, pásenla bien y lo veo mañana. Feliz Día de Acción de Gracias